Si me mira yo me muero y si no me muero igual Que hace tanto que la espero que me muero de esperar No me diga que estoy loco, no me quiera convencer Todo me parece poco si pienso en esa mujer Que me rompe el corazón, que no me deja comer Que me vuela la cabeza cuando no la puedo ver Muchachos, esta noche me emborracho, me emborracho, bien borracho Pa' olvidarme de su amor Otra vida necesito pa' dejarla de querer Voy a quedarme solito para verla envejecer Al costado del camino sin siquiera molestar Ojalá que mi destino sea volverla a encontrar Muchachos, esta noche me emborracho, me emborracho, bien borracho Pa' olvidarme de su amor Muchachos, esta noche me emborracho, me emborracho, bien borracho Pa' olvidarme de su amor